Hola amigos de Vive Digital, bienvenidos al mundo de los contenidos digitales. Soy Arroba M, Carolina Hoyos, T, Viceministra TIC. Desde hoy en los próximos capítulos voy a hablarles sobre las oportunidades que se presentan en torno a las tecnologías móviles. Me refiero a los teléfonos inteligentes, las tablets y por supuesto las aplicaciones que se pueden usar en estos dispositivos. Empecemos hablando de la importancia que tiene hoy en día el celular. Según la encuesta de percepción realizada en el 2011 por Ipsos, Napoleón Franco, el 31%, oigan bien, el 31% de los entrevistados aseguran que si se les quedara el celular se devolverían porque no pueden estar sin él durante mucho tiempo. Demostrando que la gente al dejar su celular siente angustia, se siente aislada, siente que puede perder llamadas importantes hasta el punto de sentir rabia o mal genio. Todo esto para resaltar cómo estos dispositivos móviles se han convertido en verdaderas herramientas del diario vivir que facilitan al trabajo, útiles para el entretenimiento, el comercio y por supuesto la educación. Y es sobre este último tema, la educación. Desde dispositivos móviles conocido en el mundo como mobile learning. Quiero que imaginemos todos por un instante, ¿qué podríamos hacer en nuestro país en educación ahora que los teléfonos celulares permiten compartir contenido, generar interactividad a través de, por ejemplo, juegos? Y asimismo, facilita la relación entre alumnos y profesores, haciendo el proceso de aprendizaje mucho más divertido e incluso innovador. Esto y más, es posible ahora que la telefonía celular ha alcanzado una penetración cerca del 110% en Colombia. Es inclusive mayor a la penetración de la televisión. El mercado actual de mobile learning asciende a 3.400 millones de dólares y se proyecta que crezca a 70.000 millones de dólares. Este incremento que se espera representa una gran oportunidad para los desarrolladores de contenidos digitales y por supuesto para los educadores. Recuerden que el Ministerio TIC lanzó la política de contenidos digitales, la cual hace parte del plan Vive Digital con el fin de apoyar esta industria. Me despido recordándoles que pueden seguirnos en Twitter utilizando el hashtag numeral Contenidos Digitales. Soy Arroba M, Carolina Hoyos T. Un abrazo digital para todos.